Les hemos pedido a la nueva junta que han formado, les hemos pedido una reunión para que nos informen de cuáles son las cosas que quieren hacer y por lo menos verles y ponerles cara. Como comité empresarial le hemos pedido esta reunión y estamos a la espera de que nos la concedan. Estamos aquí, como lo tuvimos en Murueta, este es accionista mayoritario, para exigirles responsabilidades, exigirles que si se van a apartar del proyecto, como han dicho, que se aparten, pero que nos den garantías de que por lo menos antes de irse van a buscar algún inversor que es lo que queremos para seguir construyendo barcos en la naval y que la naval tiene futuro y que ellos por lo menos, si se quieren apartar que se aparten, pero que por lo menos faciliten las cosas.